Canal Puebla.com Hay tres grandes marcas de pianos de concierto, los Steinway, hechos en Nueva York, en Estados Unidos, por una familia alemana que emigró a Estados Unidos, los Petrov, que son checos, y los famosísimos Pleyel, franceses. Estos tres pianos fueron creados en la primera mitad del siglo XIX en tres diferentes ciudades. Pues estas tres marcas de pianos legendarios, los grandes pianos de conciertos, pianos de cola, la mayoría, están a punto de desaparecer ante el embate de los pianos chinos, los pianos hechos en serie. Cada uno de estos tres pianos, los Petrov, los Steinway y los Pleyel, tienen más de 5.000 piezas y son hechos a mano por más de 20 artesanos. En cambio, los pianos chinos están hechos en serie, cuestan mucho menos. Un buen piano llega a costar 90.000 euros, mientras que un piano de cola chino tiene un precio en el mercado de 5.000 dólares. Por supuesto, el sonido, la calidad, el timbre y la brillantez no es la misma, pero difícilmente habrá actualmente en el mundo quien pueda encargar un Petrov, quien pueda encargar un Steinway, por ejemplo, un Steinway, gran piano, que llega a costar 120.000 euros. Los pianos chinos se están imponiendo y poco a poco baja la producción de estos grandes pianos artesanales. Están a punto de desaparecer las tres fábricas ubicadas en Nueva York, en la República Checa y en París, en Francia. Están a punto de cerrar en el año 2000. Estas tres fábricas fabricaron 5.000 pianos. En el 2013, cada una de las fábricas realizó nada más 20 pianos. Ni modo a la modernidad, la serie y el costo, las leyes del mercado se imponen. Adiós a estas maravillas de la música, los pianos hechos a mano. Canal Puebla punto com.